Que bacano, ni tener tanto cuarto, ni tener tanta casa, ni tener nada. Tu prefieres tener muchas habitaciones, no cuarto. Yo necesito algo heavy para sobrevivir, mantenerme con eso hasta que me toque el día de morirme y dejarle a alguna niña que tengo. Porque el que llega a tener algo bacano y tiene un par de pesos, todo el mundo lo quiere y lo quiere matar. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. De que tu tienes una moña bacana, la gente lo que te busca es la vuelta de perjudicarte a ti. Tu te puedes quitar la gorra aquí, me entiendes. Claro, no, la gorra no me la puedo quitar. Tu recargo. No, porque no me recorté para venir para casa. Tú me avisaste muy rápido y como era en la mañana no me dio tiempo de pregar. No dio tiempo. Tú sabes que uno es la editaria, vengo, me la quito y me comen. ¿Te comen? Sí, mierda, fue como un vaina de radio, si recordaste. ¿Tú tienes piojos? No, no tengo nada de eso. Pero tú estás diciendo que te quites la gorra y te comen. ¿Y quién te va a comer en la cabeza? No, la gente. Ay, la gente. Mira cómo está ahí y no se recortó. No, yo soy franco y te digo lo que es. Yo te veo con una ropa heavy. Fija, ¿por qué tú tienes el pantalón un poquito abajo? Es para ayudarte, para que sea más fácil la diligencia. Es que tú lo escuchas el baño. Tú sabes cuando uno le hace daño. Y el bloco es el no. No, cuando uno le hace daño a algo o uno tiene problemas en una próstata, uno siempre está ahí de una vez. ¿Tú entiendes? Sí, no, yo entiendo. ¿El pantalón medio abajo para qué que tú lo quieres? ¿Qué tipo de necesidad tú satisfaces con tener el pantalón así con medio abajo y esa cosa? No, para complacer a los viejos con lo que dicen que hay en Estados Unidos. ¿Y a los jóvenes o no? Los viejos dicen que en Estados Unidos eso es otra vaina y aquí lo tienen de otra manera. ¿Cuál de manera le das tú aquí? Que ya es una moda. Ya es una moda. Ya es una moda. Ya eso es algo que es común y eso es que todo el mundo lo usa. ¿Y tú prefieres parecer o ser? Yo prefiero ser yo. Entonces cuando tú usas las cosas porque es una moda, tú estás pareciendo. No tanto porque usted lo puede usar de una manera, mire, es una moda y usted no se lo pone así. ¿Qué? Es una moda y usted no se lo va a dejar. Ahora mismo yo lo tengo. No, yo por lo bajo ahí todos los días. Yo por lo bajo totalmente. Lo que pasa es que no lo va a quitar a nadie. Hay mucha gente que lo usan de una manera. ¿O tú te vayas con los ropas puestas? No. Yo tampoco. Entonces yo me bajo mis pantalones también. Lo que pasa es que es las circunstancias que son diferentes. El momento amerita porque estamos ahora mismo en un momento de altitaje que vas a hacer. Pero en el momento del trabajo nadie me conoce así. ¿Cómo te conoce? A ti te conocen diferentes, depende del lugar. Claro. Después de la día de la noche, ¿cómo te conocen a ti? No, porque todo tiene su momento. Mira, después de la día de la noche tú no te has parado nunca por aquí. Me sé que es la policía. Hay vecinos que hay un proceso muchísimo. Ah, no, no. Pero no es esa la pregunta, no. Si tú no te has parado ahí frente a la policía, quizás te hemos visto y no te reconocemos. La noche. No, nunca. Ahí los que se paran, no sé yo, no. ¿Tú te parás en otra parte? Es que a esa hora sí yo estaba trabajando, yo estaba a las 12. A las 12 de la noche. ¿Y por qué tú has caído preso muchas veces? ¿Qué le digo? Muchas veces redada. Muchas veces hay policías que pasan por un lugar y lo mandan a recoger. Nos quedan 30 segundos. Dime algo a ese pueblo que te está escuchando.